Si te parece, el origen de esta investigación lo acaba de contar aquí la senadora Río Lobos y si quieren ustedes saber lo que ha pasado, que es noticia ahora mismo, es que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha y exdiputado del Partido Socialista, Juan Pedro Hernández Montó, véanlo. Una maniobra contable, delito de falsedad de cuentas, un agujero de 267 millones de euros, un rescate de 9.000 millones de euros que pagaron los contribuyentes. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha y su director general. Motivo, falsear las cuentas de la entidad, por asegurar al Banco de España que disfrutaban de un beneficio de casi 30 millones de euros. Hernández Montó solicitó ayer la suspensión de militancia al PSOE, pero el partido no tomará ninguna medida disciplinar. Creen que no puede compararse al escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Lo limitan a un caso de mala gestión. Pero es solo un capítulo más en la historia de esta caja. Montó ya fue imputado hace un año junto con otros seis miembros de la Comisión Ejecutiva por aprobar operaciones que podrían constituir un delito societario. Bajo su presidencia, la entidad concedió créditos a empresarios de la construcción sin tener en cuenta ningún riesgo. Bueno, y me pide la palabra Víctor Arribas. Es que yo creo que, a ver, utilizar en la tribuna del Congreso de los Diputados en un debate sobre presupuestos, el caso de las tarjetas de Bankia, que en la lid política se puede hacer, pero el mismo día que se conoce públicamente el informe del fiscal anticorrupción sobre Caja Castilla-La Mancha y no decir ni media palabra sobre Caja Castilla-La Mancha volcando las acusaciones al adversario político por las tarjetas de Caja Madrid, me parece un error político impresionante. Y en relación a la Asamblea, Montoro utiliza el recurso que tiene a su mano, que es la pertenencia hace unos años de Pedro Sánchez a la Asamblea General de la Caja de Madrid. Efectivamente, la Asamblea ratificaba a voz alzada, a mano alzada, las decisiones del Consejo de Administración. Efectivamente, los asambleístas no tenían una remuneración económica, en ninguna caja de ahorros ocurría así, pero sí tenían una serie de prebendas interesantes para quien, por cierto, entraba en la Asamblea porque no había podido entrar en el Consejo de Administración. Es decir, los partidos políticos todos colocaban a sus exdirigentes o gente a la que había que colocar en la caja en el Consejo de Administración y si no nos daba el espacio suficiente en el Consejo, a la Asamblea. Y Pedro Sánchez estuvo en la Asamblea de la Caja percibiendo unas prebendas importantes a la hora de pedir créditos, unos descuentos muy interesantes y regalos que todas las Navidades llegaban al domicilio de los asambleístas. ¿Y podría haber ido los tribunales? Con lo cual, yo creo que cuando se saca este asunto de las cajas de ahorro que es transversal y afecta a todos los partidos con poder en los últimos 25 años, cuando se saca en un debate parlamentario, te pueden sacar a ti los colores porque estás igual de pringado. Igual de pringado no. ¿Tú crees que ayer el señor Montoro estaba en condiciones de sacar pecho ante el señor Pedro Sánchez o quien fuera, cuando acababa de conocerse justo antes de empezar la sesión parlamentaria que habían imputado a un exsecretario general del partido? No, hombre, no. Sí, pero ya veamos que al caso Castillo de Mancha... Claro, pero bueno, yo creo que no me va a dar que parecer... El señor Montoro, según las acusaciones de los tribunales, falseó las cuentas y provocó un agujero patrimonial de 9.000 millones. Claro, y Blesa que lo puso a andar, pues hundeo Caja Madrid. Pero igual, en vez de grave, me parece una cosa que la usa. Pero yo no digo lo contrario, pero es que yo no he dicho nada sobre eso. Pues soy vosotros los que decís que se ha equivocado Sánchez ni que hubiese aceptado Montoro. Yo creo que esta crisis de las cajas tiene y del rescate que nos ha costado y nos está costando y nos van a costar a nuestros nietos, porque esto hay que pagarlo, este préstamo que nos hizo la Unión Europea con el fondo de rescate. Pero en fin, todos sabemos, está muy personalizado en Blesa y Rato, pero yo quiero saber cuánto cobraba el presidente de Caja Castilla-La Mancha, el agujero nos ha costado 9.000 millones de euros, que traducido a pesetas es bastante más y a euros que los 15 millones de euros de las tarjetas. Y quiero saber muchas cosas que no tenemos información, porque aquí todos sabemos de Rato y Blesa que vayan a por ellos hasta el final, pero y de alguien como Hernández Montó, quiero que recordemos quién es Hernández Montó y cómo le decía a Mariano Rubio, que era el gobernador del Banco de España, cuando el caso Ibercorp, cómo le trató en el Congreso a los diputados. Señor Rubio, míreme a la cara, de frente, me recuerda, ¿no? ¿Nos engañó entonces, señor Rubio? Porque lo que es evidente es que alguien hoy nos está engañando. ¿Usted es consciente, señor Rubio, de las consecuencias que está generando en la sociedad española su proceder? ¿Usted es consciente de ello? Señor Rubio, señor Rubio, tiene usted quizá ya su última oportunidad. Aprovechela para salvar la poca dignidad que le queda. Pues este es el hombre que el fiscal pide dos años y medio de cárcel por costarnos la caja, el agujerito de la caja que él dirigía, 9.000 millones de euros. El señor Molto fue el secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. El señor Molto fue candidato a la alcaldía. El señor Molto fue consejero de Economía y Hacienda de los gobiernos del señor Bono en algún momento. Y el señor Molto fue recibido en el último congreso del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, donde salió elegido el secretario general actual, el señor García Page, fue el invitado de honor. Y de hecho, el señor García Page ha dicho que él ponía, en el año, creo que fue 2011, que él ponía las manos en el fuego por su compañero y amigo, el señor Molto, porque lo había hecho todo perfecto y tal. Y en su declaración del señor Molto en el Congreso de los Diputados, cuando tuvo que ir a comparecer en el año 2012, dijo que todo lo que había hecho era perfecto. Ahora lo que dice el juez Rudi, el fiscal, es completamente distinto, que es la verdad que nosotros llevábamos denunciando. Y ayer ha presentado la suspensión temporal, la misma que Rato. Suspensión temporal en la militancia del Partido Socialista. Pero él ha estado todo este tiempo en el partido. Pero le piden cárcel. Su secretario general le llevó a su congreso, le tuvo como estrella invitada, se abrazó con él y además dijo que ponía la mano en el fuego. Pero es que yo quiero contar... ¿Y ese agujero de qué nos viene? Pues viene fundamentalmente de una gestión absolutamente disparatada, donde lo que se hacía era el dinero de los dos millones de impositores de Caja Castilla-La Mancha, se prestaba con créditos, muchos de los cuales sabían que nunca iban a poder cobrar para proyectos absolutamente bárbaros, a una serie de empresarios que siempre eran los mismos. Que eran Portillo, Díaz de Mera, los hermanos Barco, amigos del poder, del entorno del señor Bono, del entorno del señor Barreda, del entorno del señor Emiliano García Paje. Ahí estaban dineros que se fueron al aeropuerto de Ciudad Real, al reino de Don Quijote, a todos esos proyectos fallidos que ha hecho que nadie devuelva un duro. En Caja Castilla-La Mancha se llegó a prestar dinero para comprar acciones de una empresa y el aval eran las propias acciones de la empresa. De tal manera que si las empresas y sus avales... Perdón, si la empresa se iba al garete y en lugar de valer las acciones 50 valían 5, al final el que se quedaba con las acciones que valían 5 era Caja Castilla-La Mancha y no al que se le había prestado el dinero para comprar las acciones. ¿Por qué no les piden responsabilidad patrimonial como Arrato y Ablesa? Es que esto no se ha terminado todavía. En este momento el fiscal ha planteado estos 2,5 años de prisión para el señor Molto y para el director general de la Caja, pero le digo que en este momento nosotros tenemos también en los tribunales a la consejera, porque había una ley de Cajas que contemplaba que el gobierno de Castilla-La Mancha tenía que supervisar y controlar los créditos que se daban, sobre todo esos créditos que eran arriesgados porque no se iban a recuperar nunca. ¿Por qué le han pedido estos 2 años y medio de cárcel? ¿Cuáles son los chanchullos que no conocemos? Pues que daban créditos cuando sabían que no se iban a poder devolver esos créditos porque eran para proyectos que eran un fracaso o sin las garantías y los avales que había que exigir. Pues por ejemplo los que se daban a día de mera para comprar determinadas cosas o los que se dieron a todos los inversores del aeropuerto de Ciudad Real, que fueron todos fracasados. Todos esos créditos fueron fracasados, no se ha recuperado ni un duro de todo el dinero que se gastó ahí. Pero es que además de esto, mientras el gobierno de Castilla-La Mancha, que entonces era presidente el señor Barreda y consejero de presidencia y portavoz, el actual secretario general García Pagé, tenían que estar vigilando y controlando, miraban para otro lado cuando esos créditos podían haberlos parados para que no se dieran. ¿Y sabe lo que hacía? El entonces vicepresidente del gobierno en la etapa de bono, el señor Barreda, se iba con su esposa de viaje, en los viajes de placer superlujosos, que montaba la caja de ahorros para algunos trabajadores y para muchas otras personas que no eran trabajadores de la caja y se iban al Machu Picchu, a Egipto, etc. El propio Barreda con su mujer estuvo con los viajes pagados siendo vicepresidente del gobierno, que según la ley de cajas de Castilla-La Mancha tenía que controlar a la caja de Castilla-La Mancha y se iba con su mujer y amigos de viaje gratis total al Machu Picchu, por ejemplo. Oye, o sea que no son tarjetas black, son viajes gratis total. De placer, total pagados para el gobierno que tenía que controlar. Pues esto es una noticia que nos ha aclarado el Carmen Río Lobos. Yo espero que, bueno, ya digo que es que como nada más que ves la Castilla-La Mancha, pero esto es lógico, pero esto se reproduce, como tú no me das la información, yo te doy la información de que esto se reproduce en la Comunidad Valenciana, se reproduce en todas las comunidades del PP, por ejemplo Olivas, que era el presidente de la Comunidad Valenciana del Partido Popular, está imputado. Es una cosa que se sabe, ¿no? En su propia caja, en el Banco de Valencia. Está imputado también esta persona. Bueno, pero lo que estamos hoy debatiendo, Ricardo, es que el fiscal pide dos años y medio, aunque te fastidie al de Castilla-La Mancha. ¿Pero a ti te parece bien o te parece nada? Una cosa es, pero por lo menos dedicar una línea, como bien dice Víctor, dedica, Pedro, dedica una línea, por lo menos Hernández Moltó, y yo pido que por lo menos el Partido Popular dedique una línea solo a decir, bueno, a pesar de que esto pasó en Castilla-La Mancha y que Hernández Moltó es un... Pero si lo ha hecho ya, pero si llevamos un medio programa... Yo tengo que decir que en el resto de comunidades autónomas, en las cuales mi partido era el que mandaba, por ejemplo, en Madrid, pasaba esto. Y por ejemplo, en Madrid también pediría... Pero tú no has escuchado lo que ha dicho Pedro Lobos, es que no podemos repetir el programa. Pero Carmen no ha contestado esto. Es que la línea la ha hecho durante medio programa. ¿Por qué ella pide responsabilidades a la consejera de Economía? Incluso la vais a llevar a juicio... No, 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 está en los tribunales. Está en los tribunales desde el 2010. Se ha pedido responsabilidades políticas. Por instancia vuestra. Y sin embargo, no crees necesario que también en Madrid... No, yo no he dicho nada. Con el caso de Caja Madrid, escandaloso, si son 9.000 el de la comunidad de Castilla-La Mancha con Caja Castilla-La Mancha, es que aquí son 22.000 millones. Entonces, por tanto, yo creo que es lógico también que el consejero de Economía estuviera diputado. La diferencia que hay en este momento es que hay un gobierno que está cogiendo uno por uno los expedientes de las cajas de ahorros que han tenido problemas y lo está llevando al juzgado. Después de hacer las auditorías correspondientes para que haya la máxima transparencia y aquel que la haga la pague. Y lo que tienen que saber los ciudadanos, perdón, los ciudadanos que nos están viendo en este momento, es que todo lo que está saliendo ahora son de irregularidades cometidas en el 2008, 2009, 2010, 2011, fundamentalmente en la etapa que gobernaba el Partido Socialista a nivel nacional. La comunidad de Marísmo. Llegó banquia a la Audiencia Nacional. La comunidad de Marísmo. O sea, quiero decir, tampoco os apuntéis cosas que no son del todo ciertas. El que ha investigado las tarjetas en este momento. Ha sido Goiri Golzarri porque... No, porque el diario Punto Es publicó los correos de Blesa y uno de esos correos, que era del secretario general del Consejo de Administración, a Blesa, le decía que había un señor del Consejo que pedía el extracto de sus movimientos, de esas tarjetas, comillas, black, a efectos fiscales, cierro comillas, que es lo que ponían. Bueno, pues...